¡Arriba! Yo casi me corugano por saber qué vida era ¡Oh, no veis acabando! ¡Solte, niña, que me verá! ¡Solte, niña, que me verá! ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, la! ¡Solte, niña, que me verá! ¡Ay, la, lelo! ¡Ay, la, la! A viña boliña, por noita no muy niño Anda pariñada morrendo co frío Morrendo co frío, canto baiciada A viña boliña metes en la cama No te enamores, mi niña, mi niña, no te enamores No te enamores, mi niña, las palabriñas, dos homens Las palabriñas, dos homens, ay, la, de lo ay, la, la, la Música Por saber qué vida era, ahora no vais y acabando Solte, mi niña, que me dera Solte, mi niña, que me dera, ay, la, de lo ay, la, la, la La miña boliña, por no hay para no miño Dando paliñada, correndo con frío Correndo con frío, canto baiseada La miña boliña, metese en la cama La miña boliña, por no hay para no miño Anda paliñada, morrendo con frío Correndo con frío, canto baiseada La miña boliña, metese en la cama Correndo con frío, canto baiseada La miña boliña, con frío, canto baiseada La miña boliña, con frío, canto baiseada